Por querer a una mujer Si me quieren desterrar me avisan cuando con gusto no me voy Me quedo Mientras salga a platicar no más contigo Yo aquí estaré presente Aunque tenga por su amor mil enemigos que me hablen nada más de frente De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será mi camino De un rancho a otro por esa mujer Música Como dicen los que proen los corridos De los que son valientes Que a la buena son amigos del amigo Y sepan que si soy por suerte Música Mientras salga a platicar no más contigo Yo aquí estaré presente Aunque tenga por su amor mil enemigos que me hablen nada más de frente Música De un rancho a otro está mi camino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será mi camino De un rancho a otro por esa mujer Música